Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Dale, cuidado al medio. Afuera, al 9. Pedió derecha, Luis Sucsán. ¡Baja! 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 Taxi Mariela Tienes a hacer Apoyo que sea por la espalda Tienes a zurda en otro lado A eso están las dos Más salvos 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 Más salvos Vaya Reza, vaya Reza ¡Gracias! 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 ¡Ale! Dale, dale, dale ¡Juntos reciben todo en el movimiento! ¡No sea estático! ¡No sea estático! Dale, dile! ¡Ale, dale! ¡Vamos, sigue! ¡Ahí está, ahí! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Bien! Paso Ahí vale la derecha mira Subo ¡Bien! 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 Dale, dale, dale ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Suel, suel, suel! ¡Suel, suel, suel! ¡Aca! ¡Vale! 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 ¡Tienes que estar más activo! ¡Vale! ¡Dese a ver el movimiento! ¡Ale, ale! ¡Vale! 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 ¡Hacé patatas! ¡Hacé patatas! ¡Vale, dale! ¡Atacando, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven acá! ¡Cuéntale! ¡Soy! 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 ¡Dijo mío! ¡Vamos, vamos! ¡A seleccionar los jugadores! ¡Vale, vale! ¡No tiene şeresta! ¡Amigo! ¡A seleccionar los jugadores! ¡Vamos, la regla! ¡Vamos, la guerra! ¡Vamos la guerra! ¡Con la fuerza! ¡Vamos, la fuerza! ¡Cierro! ¡Vamos, Renzo! ¡Vamos, Renzo! Sube, sube. 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 Sube, sube, sube. 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 Sube. Sube, 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 sube.